En una copa de cristal, fino cristal, color de oro Dejaste huellas al tomar con el callón de tus sensuales labios Jamás yo la quise borrar y la guardé así pintada Y era mi única ilusión a mi boca llevar la copa de cristal Era tanto la pasión que yo sentía, que tan sublime obsesión me enloquecía Y sin pensar aquella copa yo mordía, hasta arrancar aquella imagen que existía Besé con desesperación, que no sentí brotar la sangre por mis labios Porque jamás pensé, sentí tanto placer en una copa de cristal Era tan cruel la pasión que yo sentía, que tan sublime obsesión me enloquecía Y sin pensar aquella copa yo mordía, hasta arrancar aquella imagen que existía Besé con desesperación, que no sentí brotar la sangre por mis labios Porque jamás pensé, sentí tanto placer en una copa de cristal Tengo 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 una copa de cristal